La ansiedad me invade como la cizaña invadió los campos sin cultivador. Suplicante acudió hasta tu regazo para que cultives mi infecundo amor. Tiendeme tu mano para que mi vida salga del arroyo en que está metida. Tiendeme tu mano, tómame la mía que se forme un mundo que una nuestras vidas. La ansiedad me invade como la cizaña invadió los campos sin cultivador. Suplicante acudió hasta tu regazo para que cultives mi infecundo amor. Tiendeme tu mano para que mi vida salga del arroyo en que está metida. Tiendeme tu mano, tómame la mía que se forme un mundo que una nuestras vidas que la vida existe para en paz vivirla. ¡Suscríbete al canal!